Hola, buenos días, vamos a hablar de nutrigenética y epigenética del reloj biológico para el tratamiento de enfermedades asociadas con la cronobiología. Como recordamos de los primeros módulos, nuestro reloj que se encuentra localizado en el núcleo supraquiasmático, consiste en varios genes reloj. Entre ellos tenemos unos genes que son reguladores positivos, es decir, que activan este reloj como el CLOCK y el B-MAL y otros que son reguladores negativos como es el periodo 1-2-3 y el CRAI-1-2. La cronodisrupción, nos planteamos hasta qué punto, si tenemos toda esta genética asociada con alteraciones en nuestros ritmos, la pregunta es, entonces, ¿estamos predestinados? Es decir, ¿aquellas personas que tienen una alteración en estos genes reloj están ya destinados a tener una mala salud circadiana? Pues veremos que no. Sabemos que no porque la nutrigenética, como hablamos al inicio, demuestra que nuestro genoma puede interactuar con nuestros hábitos de vida y aunque tengamos unos genes alterados o unas variantes génicas que no nos favorecen, según lo que hagamos con nuestra vida podemos mejorar y podemos tener una buena salud circadiana y, por tanto, evitar las consecuencias de la cronodisrupción. Y este es el caso, por ejemplo, de los cambios en los hábitos alimenticios, por ejemplo, en el estrés. Es decir, aquellas personas, si somos capaces de disminuir el estrés, pues podremos favorecer nuestra salud circadiana. También es el caso del sueño. Un buen sueño interactúa con nuestros genes y hace que, aunque tengamos variantes genéticas regulares, esto no se traduzca en una enfermedad. O también otras situaciones de ingesta o de comportamiento de ingesta, de emociones o cuánto nos movemos y cuándo nos movemos. Nosotros hemos indagado principalmente en la interacción entre el gen CLOCK y ser comedor emocional. Para eso desarrollamos un cuestionario de diez preguntas en el que de forma muy sencilla podemos clasificar a aquellas personas que son sanas, es decir, sin alteraciones psicológicas, sino las personas de la calle, si tienen algún tipo de tendencia a comer según las emociones. Es decir, por ejemplo, comer cuando estás aburrido, o enfadado, o estresado, o si tiendes a comer ciertos alimentos, por ejemplo, el chocolate, o si comes más cuando llegas por la noche y estás cansado. Y con estas diez preguntas clasificamos a los individuos en nada emocionales, emocionales, muy emocionales, perdón, nada emocionales, poco emocionales, emocionales y muy emocionales, estos cuatro grupos. Y como vemos en esta gráfica, aquellos comedores que son muy emocionales cuando vienen a nuestros centros de nutrición Garaulet a adelgazar, pues nos encontramos que presentan una evolución de pérdida de peso que yo le llamo en forma de corona de Reyes Magos. Porque aunque son capaces de perder cada semana, hay semanas que engordan un kilo y medio, otras pierden dos kilos, es decir, no es un problema de dificultad a la hora de perder peso, sino es un problema de subidas y bajadas, que hacen que finalmente pierdan hasta cuatro kilos menos que los comedores que son no emocionales. ¿Y cómo interactúa esto con nuestro reloj? Pues sabemos que aquellos portadores del alelo de riesgo que hablábamos en su momento, citosina en el CLOC 3111TC, pues si son emocionales, es decir, si además de tener esta variante génica son comedores emocionales, pierden menos peso a la hora de venir a un tratamiento de pérdida de peso. Pero es que además vimos que estos portadores de alelo C son un 40% de la población y los comedores emocionales que vienen a nuestros centros que no tienen una alteración, pero es dentro de la normalidad, un 60% de la población que viene a los centros es comedor emocional. En definitiva, que tengas el alelo de riesgo C y además sea comedor emocional, se da en un 30% de la población. Luego, ¿cómo se haría la terapia? Pues se ve muy clara. Si nosotros somos comedores emocionales y además tenemos el alelo C que se puede ver de forma casi rutinaria en un centro de nutrición, pues a esas personas, en vez de preocuparnos por cuánta grasa comen o si comen mucho o poco, a lo mejor deberíamos tratar de hacer nuestra terapia dirigida a disminuir esa tendencia a comer de forma emocional. También vemos que esta variante génica, la CLOCK 3111TC, se asocia con la ingesta de grasa. Y aquí volvemos a ver cómo aquellos que tienen el alelo C, que además tienen una alta ingesta de grasa, pues presentan mayores dificultades para perder peso y sobre todo tienen un mayor índice de cintura y son más obesos. Sin embargo, si esos mismos portadores C comen poca grasa, nos encontramos con un riesgo de obesidad semejante a los que tienen el alelo T. En definitiva, solamente si comes mucha grasa y tienes el alelo C, estarás gordo. Y para eso también sería interesante en los centros o en las clínicas estudiar el alelo C, por ejemplo en saliva, en esta posición del gen, y a esta gente ya sabemos que deberíamos disminuir la ingesta de grasa específicamente en ellos, no en los T, más en los C y también, como hablábamos antes, controlar sus emociones. En definitiva, la nutrigenética nos dice que no estamos predestinados, porque aunque nuestro código genético no se puede cambiar, porque uno nace con citosina o nace con timina, sí que podemos cambiar los hábitos de estas personas. Y sobre todo, para ser específicos, porque claro, todos sabemos que debemos comer menos, que debemos tomar menos grasa, que debemos no comer por la noche, pero no todo se puede alcanzar. Y si te viene un paciente que tiene el alelo C de citosina, en él tendremos que trabajar principalmente dos aspectos, el de emociones y el de la ingesta de grasa. Pero la epigenética va todavía más lejos. La epigenética dice que sí que podemos cambiar nuestros genes según nuestra conducta. Es verdad que no podemos cambiar el código genético, pero podemos cambiar la estructura del ADN en el espacio. Y esa estructura va a definir que un gen se exprese y se traduzca en proteína y en una función o no. En definitiva, el proceso de metilación del ADN es como si le meten un metilo, es como poner un campuchón a un bolígrafo y por lo tanto ese bolígrafo ya no escribe. Pues en general, con la epigenética pasa esto. Hay veces que zonas del gen están metiladas y estas metilaciones hacen que ese gen se exprese menos o no se exprese. Y esto a veces es conveniente. En relación con el gen CLOCK, nuestro grupo de investigación junto con el grupo de la Universidad de Navarra demostramos como había una mayor metilación en los genes, en el gen CLOCK, en las personas obesas que es las que tenían sobrepeso o las que eran delgadas. Es decir, la persona obesa está más metilada en su gen CLOCK. Pero lo interesante es que esto no es que hayas nacido con esa metilación o aunque hayas nacido con esa metilación lo puedes cambiar. Porque hemos visto que el grado de metilación se asocia con tu conducta. Por ejemplo, si picas con frecuencia, es decir, estás en casa, abres la nevera, estás estudiando y cada dos por tres, estás picando, sabemos que llegas a metilar tu gen CLOCK hasta doce veces más. Cuando comes rápido hasta tres veces más, es decir, el triple de metilación en tu gen CLOCK. O cuando comes cuando estás aburrido, llegas a metilar hasta nueve veces más. O cuando comes de grandes paquetes de forma ansiosa, pues llegas a metilar hasta diecinueve veces más el gen CLOCK. En definitiva, si cambiamos estas cosas, estos hábitos, pues disminuiremos la metilación. Y yo le digo a mis pacientes siempre que se acuerden que cuando están aburridos y les está por comer, lo que están es metilando su gen CLOCK y que no deben hacer eso. Y también vemos metilaciones en Bm1 y en su relación con qué comemos. Por ejemplo, sabemos que aquellos que comen más energía o que toman más carbohidratos simples, pues presentan una mayor metilación del Bm1. Y este Bm1 es otro gen reloj y por lo tanto también se produce una alteración de la expresión de este gen. Y además vemos que este grado de metilación del Bm1 va a estar relacionado con cómo de eficaz va a ser tu dieta a la hora de mejorar tus lípidos plasmáticos. Sabemos que el grado de metilación predice en un 42% los cambios que se van a dar en colesterol o en triglicéridos cuando te pones a dieta. Y eso claro, si tú tienes un Bm1 con una situación epigenética adecuada, tu dieta va a ser más eficaz para disminuir tu riesgo cardiovascular. Este estudio se ha hecho con la Universidad de Navarra con Miriam y fue un estudio muy interesante ya que nos permite predecir el éxito de un tratamiento gracias a la epigenética. Entonces, si volvemos a decir que uno está predestinado para tener obesidad, pues no. Nuestra epigenética dice que no, porque va más allá que la nutrigenética. Es decir, no solamente es que con nuestros cambios podemos hacer que variantes génicas nos expresen, es que la epigenética cambia el ADN. Es decir, viene a decir que un gen se exprese se puede modular por nuestros hábitos. Y después de todos estos años de investigación, que llevamos más de 12 años investigando en genes reloj, lo que he llegado a mi conclusión más clara y la mayor parte de nuestros artículos en los que se basan es en cómo aplicar en la práctica clínica todos estos conocimientos de epigenética y de nutrigenética relacionados con los genes reloj. Y, por ejemplo, vemos que qué comemos se puede modular dependiendo de la variante génica de una persona. Por ejemplo, si me viene un paciente que tiene una variante génica en el CRAI 1 o en esta posición del gen, pues yo ya sé lo que le tengo que decir como nutricionista. Pues él debería tomar menos carbohidratos simples porque entonces conseguiremos una mayor eficacia del tratamiento. Por ejemplo, si tiene un BMAL1 muy metilado, pues lo que haremos es tratar de que tome pues menos carbohidratos o que tome una dieta menos energética para tratar de desmetilar ese gen BMAL. Por ejemplo, si me viene un paciente del CLOCK 3111TC, que un 40% de los pacientes que vienen a mi clínica tienen esta citosina, pues qué deberíamos hacer. Pues en primer lugar mejorar la calidad de la grasa que toman, aumentar los monoinsaturados, es decir, el aceite de oliva y disminuir las grasas saturadas y en su conjunto disminuir la grasa total. Y si nos viene cualquiera de estos SNIPS o polimorfismos del CLOCK que hemos visto, de cuatro polimorfismos que hemos estudiado la mayoría, lo que deberíamos es disminuir la ingesta energética y disminuir la ingesta de grasa porque estas personas, aunque tengan la alteración, cuando comen menos energía y menos grasa no tienen el efecto de obesidad. También podemos actuar en la clínica en el cómo comemos. Podemos hacer un cuestionario de emociones que diseñé yo hace muchos años ya, que se publicó en la revista Nutrición Hospitalaria y se ha traducido a más de 15 idiomas. Y un cuestionario tan sencillo de 10 preguntas que te lo puedes hacer tú mismo y ahora mismo, vas a saber si eres comedor emocional o no. Y podemos saber el polimorfismo y si el individuo es C en el CLOCK 3-1-1-1-1-TC y es emocional, tenemos que tratarle en la clínica para evitar todas estas conductas emocionales en relación con la comida. También, por ejemplo, si lo que tenemos es un gen CLOCK que está hipermetilado, pues lo que podremos hacer es disminuir la ingesta de paquetes grandes, tratar de que no se coma cuando se está aburrido, tratar de que no se coma por la noche y conseguir bajar este nivel de epigenética de metilación. Y por último, también podemos cambiar no solamente el que comemos, el cuándo y el cómo, sino también podemos cambiar cuándo hacer el ejercicio. Y así vemos como el Rever Alpha, que se asocia en ratones con una menor movilidad, nosotros hemos visto que estas personas que tienen una variante génica en este polimorfismo, en este gen, pues en general tienden a moverse menos y además tienden, cuando se mueven, a moverse por la noche. Y por tanto, a estas personas a lo mejor hay que hacer una dieta dirigida, perdón, nuestro genoma puede interactuar con nuestros hábitos alimentarios y aunque tengas una variante génica que no te favorece, no tienes por qué estar predestinado a ser obeso. Luego, según la epigenética podemos cambiar nuestro genoma con nuestros hábitos alimentarios, por ejemplo, picando menos, no comiendo por la noche, no comiendo de grandes paquetes. Y también podemos hacer, en la práctica clínica, hacer recomendaciones en el qué, en el cómo, en el cuándo se come o en cuánto nos movemos y en función de tu variante genética para evitar la crono disrupción que asocia estos genes reloj con la obesidad. Ya sabéis que para ampliar la información tenemos el libro de los relojes de tu vida y que a continuación, en el próximo curso, vamos a hablar de qué hábitos de vida debes llevar tú a cabo para mejorar tu salud circadiana.